Grand Opening, este 18 de noviembre, la estación de Alberto's Nightclub presenta Noches Peruanas con el grupo Perú Borracho y DJ Carty Donde encontrarás los mejores covers de los no sé quién Pedro Suárez Vertis, Río, Gianmarco, Líbido, Rock y Pop en español latinoamericano Compra tus tickets por internet en misnochesperuanas.com 736 Dana State Mountain View, California Informes 415-830-2644 Auspicia Auspicia